¡Hey, Curiosos! Yo soy Cora y yo soy Crao. Y hoy estamos aquí para reaccionar a... Stefan Kramer en Teletón 2022. Rutina completa pone, eh. Ojo. Rutina completa. Vamos a ver, vamos a ver. Nos habéis dicho que está muy guay. Sí. Stefan Kramer imitando a Bad Bunny. Vamos a ver, vamos a ver. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. No soy muy de Bad Bunny, también lo digo. No, no somos muy de Rayotón. No somos de Rayotón, la verdad. Y vamos a confesar que antes de ver este vídeo hemos visto algunos videoclips de Bad Bunny para cachar como era. Sí, sí, porque lo teníamos muy poco cachadito, la verdad. Sí, parece que vivimos debajo de una piedra, ya lo sé. Pero es que no, es que cada uno se mueve en los ambientes que le gustan, ¿vale? Bueno, pero no se puede comparar porque esto es lo que está en la actualidad. Esto es lo típico que aunque tú no quieras verlo, lo ves. ¿Por qué? Muchas canciones no sonaban porque suenan por todas partes. Entonces, yo hay canciones que aunque no las haya escuchado yo, las conocía porque más en un TikTok, en la radio, en cualquier sitio. Entonces, algo había visto. Sin querer. Yo también, yo también, algo había visto de las que, como dices tú, sin querer. Pero hay otras que se supone que son muy famosas y aún así no me saltan. No. No me muevo en esas líneas, ¿sabes? No. Entonces, pues eso, al final los algoritmos te van recomendando lo que está en tus gustos. Y esto, como no está en mi gusto, pues no me lo recomiendas. Exactamente. Ya está. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver realmente es una imitación, que es lo gracioso. Entonces, vamos a ver. Claro, por eso ahora ya tenemos el contexto, ya hemos visto cómo es Bad Bunny, cómo viste, cómo canta, cómo se mueve. Entonces, así podemos comparar un poquito. Exacto. Que es lo importante. A eso venimos aquí. A juzgar. Digo, a divertirnos. ¿Juzgar también? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay con juzgar? No va a reír una cosa con otra. ¿Te puedes divertir juzgando? Por supuesto. Muchísimo. Muchísimo. Es que tampoco está tan mal. Estamos demonizando el juzgar. Pues si juzgar es sano. Sí. Hay que juzgar. ¿Qué nos juzgan a nosotros? Demasiado, ¿eh? No os paséis, no os paséis. Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original por si quieres echarle un ojillo. Y vamos allá. Vamos allá. ¿Cómo son? Pues sabes que yo estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Te preocupes? ¿Don Francisco? ¿Don Francisco? ¿Don Francis? Don Francis, venga, perdón que rompa el protocolo. Pero... Miren, yo le quiero decir algo. ¿Qué? Estoy muy preocupado porque leí en la prensa esta semana. Que al parecer usted había tenido un problema con Bad Bunny. ¡No! Bad Bunny es buena gente. Lo que pasa es que no me pude comunicar con él nomás. ¿Pero entonces qué pasó? No se pudo comunicar. ¿Usted le mandó mensajes? Yo lo quería invitar, pero él no me pude comunicar. Mejor dicho, él nunca supo. Parece que por la secretaria fue esto. ¿Pero sabe qué? ¿Pero sabe qué? Yo le digo algo. Yo creo que Bad Bunny... ¡Pucha! Es un tremendo tipo. Y yo siento que a usted lo quiere mucho. ¿Sí? Sí, absolutamente. Lo quiere mucho, mucho, mucho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Es igual? Sí, pero hay... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué va a cantar! ¡Guau! La caracterización es brutal, ¿eh? ¡Brutal! ¡Tiene el mismo pelo! ¡Ay, ay, 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 ay! Todavía yo lo quiero Porque usted es el mejor Y por eso estoy cansando A que en la teletón Me lo pido a mi mamá Que es fanática de ti Que tú sigas todas partes Con el resto de la vez Que te tránsfé ¿De qué te tránsfé De una noche que te lo metí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué broma! Fue la voz Que cara Jajajajajaja Que verdad Oiga Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajajajajajajaja Ostra Wow Mara Muchas gracias A todo este público bonito De Chile Con cojones cabrón No, en verdad En verdad No puedo permitir Que yo lo dejo en pisto cabrón cabezón Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú querés te busco Yo sé dónde tú vives Quizás Diciéndome Darte enamorrecida Pero por dentro Tú tienes alegría Si querés te la salgo Y me pongo bella Me pongo bella Pero esto es como reaccionar a una reacción Porque estamos reaccionando a la reacción de Don Francisco No sé qué me hace más gracia Si la super pedazo de imitación Increíble Increíble O las caras de ellos dos Sobre todo Don Francisco Que parece que Como en serio estaba permitiendo eso Y el otro está como Y lo mira a él como A ver, a ver ¿Cómo que hago? ¿Paro esto? ¿Paro esto? ¿O seguimos? Espectacular, eh? Qué bien lo hace Qué bueno, eh De verdad Muy bueno, muy bueno, eh Sí, sí, sí Qué bueno La gente le sigue Y la gente Es buenísimo Es muy bueno Ay, cómo le han seguido el rollo Qué bueno Yo no lo voy a hacer Porque como ¿En serio le estáis siguiendo el rollo? Yo todavía hay que poner Unas caras buenísimas, eh Cuando ir así al público Como Pero en serio le vais a seguir el rollo también Ha conseguido Que todo el público gima a la vez ¿Qué te parece? Qué bueno Actúa muy bien también, eh Tacho Actúa muy bien Actúa muy bien también Esas caras que pone ahí Como Mirando al público Como En serio Me voy a fijar mejor ahora Porque no me he fijado tanto Sí, sí, sí Bueno, pues échalo para atrás ¿Lo ves? Cuando lo ha hecho hace Ve A ver Sí Sí Es un tono sépico El mamabicho Come cazuela El mamabicho Cazuela otra vez No, es verdad Oiga Oiga, perdón Más respeto Es Es Chanchito Saavedra ¿Chanchito? No Mara Te voy a decir algo Con mucho respeto Yo soy su admirador ¿Admirador? Toda la vida Cabrón Te lo digo con los mil cojones Usted ha sido un inspirador En mi carrera Y quiero decir Que esta persona bonita Con cojones Que está aquí Este cabezón Bonito Ha sido un gran inspirador Para mí Para dedicarme a la música ¿Cómo? En verdad Porque más allá De sus concursos Creo que la faceta Que tiene don Francisco Como compositor A mí me gusta mucho Su canción Que me inspiró A dedicarme en esto Como es El bailongo No, pero ¿Cómo va a conocer El bailongo? ¿Se conoce el bailongo? Eh, 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 eh Cuidado, Francisco Pero tenemos que acomodarnos En los nuevos tiempos Claro El público Este público cabrón Con cojones Me ayuda El bailongo El bailongo El bailongo Este es el nuevo ritmo Se llama Pachi Pachi Te enseñaré a bailar Estamos todos juntos Porque esta noche Te lo voy a enterrar Oye, ¿no es esto? La letra mía otra vez Con corazón Con cojones Se lo digo a todo el mundo Este señor Y con este mamabicho Come cazuela No le digas así Es chanchito Pero Pero vamos a ver ¿Por qué le dice Lo de mamacazuela? Porque ya lo vimos En el chico El niño eléctrico También le decía algo De una cazuela Y no entiendo el contexto Porque hay algo Que nosotros no cachamos Claro Estamos fuera de contexto Con la cazuela Pasamos con una cazuela ¿Qué le pasó A Pancho Saavedra Con una cazuela? A ver, por favor Explíquenos Es que nosotros De Pancho Solo hemos visto Las charlas Con Zabaleta Sí Entonces Estamos fuera de contexto Con lo de la cazuela No lo entiendo Pero me hace gracia Explícanos Y las letras Que se inventa este Que es verdad Que las actualizan Sí, las actualizan Hombre A ver Las actualizan Como si hablar Como si hablar De Guarradas Fuera algo actual ¿Sabes? Como si en la época Prehistórica No se enchufaran En las cuevas ¿Sabes? No, pero en la música Antes era un poquito más ¿No? En las canciones Sí Menos vulgar quizá Sí Pero el público El público Hace como en viña Es bueno para el hueveo Escuchalo ya enseguida Venga Me apunto ahí Está guay Está guay Me encanta Estos te actúan muy bien Sí Cómo se quedan Como cohibidos con él Y cómo En serio La gente Y la actuación De Kramer Es un deleite O sea Es impresionante Si te está gustando el vídeo Déjanos tu like Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Los próximos vídeos Y si quieres conocernos Un poquito mejor Te dejamos por aquí Nuestros perfiles De Instagram Otra vez Otra vez Usted ha abierto la puerta A mucha gente En el mundo entero Le abrió las puertas Ricky Martin Este señor Le abrió las puertas A Chayán Le abrió las puertas A la Bibi Kroisberger Que eso es bonito Es como nuevo Y también Quiero decir Con mucho respeto Que le abrió las puertas A la Bibi Kroisberger No como es Bibi Kroisberger Eso Lo que pasa es que en Puerto Rico Se dice así Bibi Kroisberger Por eso So Yo me sé una canción Bonita de Bibi Kroisberger Se sabe Se me fue Sin avisar No le pude Acompañar Esa es una canción Que se la dedicó Un hombre precoce No te puedo acompañar Con cojones Quiero que levante la mano Todos los hombres precoces Parece que ya se fueron todos Se fueron todos No le quiero levantar la mano Y es que se fueron todos Se fueron todos Que bueno Que bueno Es muy bueno Oye además de humorista De imitador Es un buen humorista Si si Además como muy variadito Eva Y no para Tiene una obsesión Con los cojones No para de decir Con cojones Pero eso yo creo que será Por el otro Lo dirá de verdad Lo dirá de verdad El otro Supongo Supongo No sé No lo tengo Puede ser Puede ser Ay que bueno Ay ¿Verdad? Este es un país bonito De norte a sur De este a oeste Y este otro también Es bonito todo lo que ocurre acá Y quiero decir algo Que yo En Chile Yo tengo muchas novias La Patricia La Fabriela Ay 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 Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ah Muchas novias Hoy tengo una Cuando una otra Ay Pero no hay Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo otra Cuando una otra Me la voy a llevar A toda Para mí A mí A mí A mí Ay Salud A ti A ti A mí A ti A ti A ti Qué crack Qué bueno Adiós A ti 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 A lela Yo veo Que se está Haciendo La víctima Hey A ti Hey Hey Mucha gracia Bad Bunny Pero guau Espectacular Bravo Espectacular Oye Eso es mejor que haber tenido Bad Bunny original Sí Porque canta igual de bien Y seguramente Más barato Hombre, seguramente hice Muchísimo más barato Canta igual de bien Porque eso no es muy difícil No me funéis los fans Encima genera un montón de humor Espectacular, espectacular Para mí mejor Se acuerda de las calilas de las mojojo Que también, también Tienen derecho a ser novias de Bad Bunny Wow, espectacular Bonito Un puerto rico Los chamacos Bueno Es bonito lo que estamos sintiendo Y ustedes Yo sé que le entregan amor a sus parejas Le entregan amor Amor A sus amigos Pero tienen que entregarse amor a sí mismos Quererse a sí mismos Abrazarse Sobre todo en la ducha Y esta noche yo He venido A estrenar una canción Para usted Para Francisco En esta noche bonita Y espero que le guste ¿Cómo se llama? Se llama Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay La plumbilla 2000 Super 87000 Y ahora viene Rodrigo Y ahora viene Marcelo Y dobla y tu chiquito Ey, ey Ey ¿Qué? Es mi voz Ey ¿Por qué te hago daño a ti? Juntis, hasta los ojos se parecen tú Tiene el culito gordito ¡Ey! 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 ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hice daño a ti? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué intensidad la mirada! En verdad, don Francisco Yo... Le pido disculpas por no haber reaccionado En las redes sociales En verdad se lo digo Porque... No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Para ver lo que pasa Y por eso le digo Con cojones Que esta noche Yo he venido de todo corazón A cantar un feat Con usted ¡Oh! De cantante a cantante No, no, no Mira Pero comara Tienes que hacerlo Hágalo como un panchito ¿Sabes? Pero... ¿Pero cómo? En verdad este señor Se va a retirar No... ¿Cómo se le ocurre? No puede ser Se retira Daddy Yankee Se va a retirar usted Si con aquel ¿Ve? Usted aún es muy niño Para la AFP Usted todavía puede procrear Procrear Puede ser Cantemos la canción ¡Si! Aquí voy ¡Eh! ¡Eh! Dame un tomo ¡Eh! 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 En la guagua se siente el olor De tu perfume ¡Eh! 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 ¡Escarget mill leer! ¡Eh! ¡Jeca sacrifice! ¡Eh! ¡Explaculador! ¡Me he quedado loca por loca! Increíble eh Diciendo este fan Brammer y es como que dices que no tan bany es que es fan bany Es que changed a quien no¨ ¡Es que no es este Fanbrmer! O sea se me metiza también y es que... tu cerebro dice no puede ser o sea se niega a creer que es... que es Kramer Es flipante es impresionante impresionante es que hasta cuando se quitaban las gafas en la mirada sí sí era como una mirada perdida así intensa de ponía intensidad y color me ha gustado muchísimo no me esperaba que me gustara tanto no porque como no tenemos tanto contexto de batman y no escuchamos esa música pero a lo mejor no reconozco tanto pero es que vamos clarísimo no sólo eso o sea aquí hay muchas cosas que valorar efectivamente las bromas en compañía de los otros dos también había un poco de improvisación con el público si quieras que no y luego aparte o sea espectacular el humor que otorga porque muchas veces un imitado es un imitador se dedica a imitar y ya está pero ha hecho chistes ha hecho gracias ha cantado o sea que se puede pedir es increíble ha generado un ambientado de los importantes ha sido vamos y encima en la teletón que yo por lo que voy viendo ya de la teletón es como una montaña de rusa de emociones porque es como que en un momento te hacen llorar luego te hacen reír luego llorar luego reír tiene que ser es como una pasada mucho muchas gracias por la recomendación una vez más una pasada espero que os haya gustado a nosotros nos ha gustado mucho y nos vemos pronto con más chao hasta la próxima chao mi amor desde puertolico la cuenta que en puertolico las rs las acn les digo que los chinos sí en cuba también un poco sí no tanto quizá pero es que lo de chamaco también lo dicen mucho en cuba chamaco que fuerte sí claro es que puertorrico puertorrico cuba y miran puertolico no puertolico y si quieres conocernos un poquito mejor un poquito mejor y si quieres conocernos un poquito mejor y si quieres conocernos un poquito mejor dejamos por aquí nuestros perfiles de instar a un poquito mejor así para que nos conozcan mejor con amor siempre con amor tomen buenas decisiones siempre con amor me encanta esa frase con mucho amor ahora viene rodrigo y ahora viene marcelo ahora viene marcelo marcelo con el suelo ha hecho eso él bueno él ha hecho eso sí pero jugamos al teto quiero comprobarlo venga vamos yo Gracias por ver el video.